El mejor gancho comercial Apela a tu liberalidad Toca tu cinto animal Rosando la brutalidad Te lo encuentras en la pared En el anuncio de un licor Pegado en un mostrador Gritando atrás ¡Oh, oh, oh! ¿Y cómo dice? Sexo con bro Vendo, arriendo Sexo fresco Sexo con bro Sexo vendo Sexo arrendo Sexo, 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 sexo Enroquecer Es cotidiano, ya lo ves Ahora la virginidad Es tu carnet de madurez Tu pasaporte al adultez Ella no es una mujer para amar Sexo con bro Sexo con bro Sexo arriendo Sexo, sexo Y yo sexo con bro Sexo vendo Sexo arriendo Sexo, 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 sexo Las rotativas de imprenta ya están empezando a gritar Más mujeres ni luchas Y tú tienes una cara de cliente fácil Tú compras por una promesa de sexo Abres la boca y te meten los dedos Y le sigues el juego y les das tu dinero Y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estupidez El decor gancho comercial apela a tu imbecilidad Se trata como un animal poniendo en claro tu brutalidad Es un trofeo la ilusión que quebras en la situación Me estás dando la ocasión de gritarte con razón Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Sexo Buenas noches, muchas gracias Que vivan los novios que andan atrás Excelente muchachos Fuerte el aplauso para nuestros amigos los barucas Esta noche Acá en las semanas culturales Nos escucha el público muchachos ¡Gracias! ¡Gracias!